El presidente Biden aprobó la ayuda humanitaria aérea en Gaza luego de que un centenar de palestinos murieran mientras buscaban suministros vitales de los camiones comerciales que ingresaron en el norte de la ciudad. Tendremos que ver cómo va en relación a cuánto tiempo, pero les puedo decir que este primero que viene en unos días no será el último. Será parte de un esfuerzo mayor, más prolongado y sostenido para aumentar el flujo de asistencia humanitaria. Mientras la comunidad internacional ha condenado los ataques que habrían sido perpetrados por fuego israelí cuando la multitud se abalanzó hacia los camiones. En su red social X, el presidente Gustavo Petro dijo que Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Desde la cumbre de la CELAC, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula acusó al ejército israelí de cometer genocidio en Gaza. Cancilleres de Chile y México se unieron a una reunión en torno al tema. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en su red social X, dijo que estas muertes son totalmente inaceptables y que privar a las personas de ayuda alimentaria constituye una grave violación de los derechos humanos internacionales. La canciller canadiense hizo un llamado al cese al fuego. La violencia debe parar, no se puede atacar a los civiles y al final del día debemos asegurarnos de que se envíe ayuda internacional a Gaza y que las personas estén protegidas cuando vayan a buscar la ayuda que necesitan para sobrevivir. Por eso, hacemos un llamado a ambas partes para que respeten la decisión de la Corte Internacional de Justicia y en todo momento se debe respetar el derecho internacional humanitario. Por su parte, cancilleres de Alemania y Francia pidieron investigaciones independientes y varios gobiernos de países árabes abogaron por la necesidad urgente de una acción internacional para detener las muertes en Gaza y un cese a las hostilidades a escasos días de que inicie el ramadán el 10 de marzo. Ángela González, Voz de América.